¿Qué es el programa de la República? Como las pruebas de agilidad, las pruebas de cómo está su físico, tanto la cadera, la espalda, sus pies, tipo de pies, si hay problemas en las rodillas, checamos su presión, checamos su oxigenación del cuerpo, si está bien, mal o regular. Todos estos datos se toman y se suben a un programa inteligente, el cual este programa arroja resultados de qué tipo de alimentación debe llevar la persona y cuánto tiempo debe de hacer ejercicio en el día, cuánto debe de tomar agua o cuántos son los minutos que debe de hacer actividad física. ¿Tiene algún costo? Esto es totalmente gratuito. ¿Están aquí este sábado? Este sábado. Si yo voy pasando, puedo llegar y me... Así es, si viene con ropa cómoda de preferencia, puede llegar y 15, 20 minutos máximo es cuando le hacen todas las pruebas. Una vez que dé el resultado que se obtenga del test, ¿qué sigue? Porque cuando se da el resultado, hace un compromiso de que dentro de tres meses se va a poner usted al 100, como dice el programa, tanto con un régimen alimenticio y tanto deportivo, hacer actividad física y así mismo dentro de tres meses nos volvemos a medir para ver si hubo algún resultado.